Pausas, ya estamos de vuelta. Ya volvemos con... Que no me pierdas. Estadio Internacional Califa. Se encuentra en la ciudad de Ol Rayan. Tiene una capacidad de 45.416 espectadores. Se disputarán seis partidos de fase de grupo. Un partido de octavos de final. Y un partido por el tercer lugar. Si vives o trabajas en zonas donde no llega Internet, tu solución es SUBE. Te llevamos Internet satelital donde nadie más llega. 100% de cobertura en toda Bolivia. Por el mes de octubre, en todo el Departamento de La Paz, el costo de instalación es solo 800 bolivianos. Esta es tu oportunidad. Internet satelital, donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. Lo que pagas, te lo devolvemos. 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 Y te conectas con todo lo que tenemos. Lo que pagas, te lo devolvemos. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Access. Conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Disfruta de una mañana bien informado. Además, con el mejor sabor y la mejor compañía. En Red Uno. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Por eso en Supermercados Macro, a través de la app que lo compro, puedes realizar tus compras sin costo de envío. Con los máximos protocolos y normas de bioseguridad. Miles de productos en la puerta de tu casa. Te cuido, me cuidas. Los sucesos más importantes que te rodean son noticia para nosotros. Con tu mirada, ayúdanos a contar lo que sucede en nuestra ciudad. La noticia está en tus manos. Ojo ciudadano. Envíanos tu video a nuestro WhatsApp. 77 73 13 13. Notivision por Red Uno. Cada vez más cerca. Cada vez mejor. Estás viendo que no me pierda. A continuación, problemas y soluciones. Continuamos con que no me pierda.